Recuerda hace unos años que alguien me desea Chico que no vas a crecer Si sigues buscando plazos del imperio Casi me lo llevo a creer Pasaron los años, no pude dejarlo Nene que lo vamos a hacer Y a pesar de todo mido Un ochenta menos más que no pare Que nadie te engañe No es malo darse placer Que eso era pecado, que eso era muy feo El pelo se me iba a caer Mira que melena y eso que me he parado Hubo días que hasta tres Que te salen granos y tú preocupado Sabes que no tienes por qué Lo único que pasa es que estás sintiendo Tienes un poco de aceite Que nadie te engañe No es malo darse placer Antes de darte cuenta que siempre a tu lado Hay gente que te quiere controlar Tu padre, tu madre, iglesia o el estado Trabajan tu voluntad Óyeme, escúchame Tienes que llegar a pesar Que sin hacer daño aquí no hay nada malo Cada uno sabe cómo disfrutar Y no pienso escuchar Y no pienso escuchar A quien miente al hablar No es malo darse placer Y es que bien mirado Amor, 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 amor Empiezas, acabas Siempre que tú quieres Se acabó la discusión Que nadie te engañe No es malo darse placer Sé que estás pensando Práctica solo el amor Practica solo el amor Practica solo el amor ¡Wow!